Siempre es muy bienvenida la presencia de los artistas de Río Cuarto y de la región aquí a los estudios de UNIRIO TV. ¿Qué tal? Bueno, otra vez el saludo cordial, otra vez, por supuesto. Gracias por permanecer con nosotros, por acompañarnos. Gracias por invitarme, gracias a los chicos de la granja por dejarme participar con ellos y un inmenso grupo de artistas de Río Cuarto, talentosos, jóvenes, solidarios. Entonces, buena gente. La presencia de Miguel Ángel respecto de su participación en la decimoprimera Peña del Abrazo, bueno, ha sido un buen motivo para contar con él, con su música. ¿Cuál es el presente de Miguel Ángel Toledo? En suya me he cruzado casi todo el río, digamos. El de los sueños, que todavía los tengo, por suerte, y las cuestiones vitales también, pero sigo enarbolando o estando acompañando a la gente que tiene una lucha cotidiana y plena, tal vez todo este proceso que no termina nunca, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la niñez, con el desamparo, con la injusticia y todas esas cosas? Uno nace cantor alguna vez en algún lugar parecido, son muchas las coincidencias o no, en el crecimiento de las personas, y de ahí sale cantor, después elige qué va a cantar. Si va a cantar llenando de flores que no está mal, al contrario, se puede vivir y a veces está muy bien con eso, o se puede cantar, y también te puede ir bien, denunciando algunas cosas, que la cuestión del cancionero y la poesía no sea solo un adorno, sino que a veces es incómodo y eso está bien también. Así que bueno, yo he elegido ya muy joven ese camino, que es el más áspero, digamos, puede decirlo de alguna manera tonta, y he elegido algunos poetas, he tenido algunos referentes, empezando desde mi padre, y en la poesía también, y lo sigo teniendo, no es que he tenido y ahora ya no. Uno de ellos, uno de los que tuve la oportunidad de conocer y compartir después de, ya grande, cosas con él, conversaciones, amistad, unos cuantos vinos también, por qué no decirlo, y que era sumamente luminoso, y que se habría creado así como los chicos que se han creado y están en el SICAM, a puros golpes, que es don Armando Tejada Gómez, un poeta mendocino, y que conocía esta problemática de las desigualdades y la injusticia enraizada en lo más profundo del ser humano, y que no termina de componerse nunca, no termina de componerse nunca, esta canción que voy a decir ahora, hace 60 años la escribió don Armando y tiene una desgraciada y plena vigencia aún ahondada en estos últimos tiempos. Es tan actual como en aquel entonces. Claro, es una desgracia, eso puede ser una canción de archivo, de museo para, de esta prosperidad, decir, mirá cómo viven aquellos poderes de diablo. No, no, por desgracia, tiene una vigencia. De todo modo, hay que, mayormente viniendo de un poeta como don Armando Tejada, que lo hacía con una plena justificación, no inventaba cosas, denunciaba sobre la marcha los acontecimientos de su vida. De ahí esta canción, que si querés te la digo. Por favor, la compartimos entonces. Adelante. Le digo amor, me digo, recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre, vendiendo una oscura vergüenza, la historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias. Urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando subo a la vida mirando la inocencia, la niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre ¿Qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré mi sangre? ¿Qué haré con mis semillas si hay un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufraguen su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino del hostil, ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado porque si no es inútil mi juventud de música y ha de dolerme mucho la primavera de este año. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa y el otro es un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Exactamente ahora, si llueve en las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire y el viento, no es ninguna canción en las ventanas. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un al en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho como un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda en los pueblos del país o va en trenes por su geografía de silencios, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos, a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué horario les concierne, qué lugar en el mapa, porque uno norte adentro o sur adentro encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades, nutriéndose de trigos, vides, cañaverales donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de madres con horarios y padres silenciosos molidos por las fábricas. Hay días que uno andando de madrugada encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y unos recuerdan hombres, anécdotas, señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la valsa en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario. En tanto sus mujeres tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico, esta tarde, porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo. Ellos son accionistas de los niños descansos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en las calles, multitudes de niños que crecen en las calles y uno los ve apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada. ¿Por qué nadie protege esa vida que crece? Y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Gracias, bellísimo. Bueno. ¿Vos creés que es utópico pensar en que en algún momento va a dejar de haber niños en la calle? Yo creo que las utopías sirven para seguir viviendo, ¿no? Es el camino donde se vive, no es la llegada. Pero por ahí se hace largo para mucha gente, ¿no? De todos modos, creo que sí, creo que sirve lo solidario, el amor que podemos tenernos. Sí. Alguna vez se va a arreglar, decía el Che esperaba el nombre nuevo. Y bueno, si no hubiese esa esperanza, no habría acciones, ¿eh? Direccionadas por lo menos a que eso ocurra. El problema que es, viviendo procesos como los que vivimos, a uno que ya está un poquito crecido, se le hace como medio imposible seguir soñando esa utopía. De todos modos, es una aposta que la deben tomar los más jóvenes, ¿no? Yo voy a tener 70. Y hace 70 que estoy esperando. Pero de todos modos, no lo he pasado mal en este proceso. Porque al contrario, la amistad, la ternura, el amor, los amigos, el trabajo, la mujer, los hijos. Yo he tenido esa posibilidad. Ojalá que todos la tuviéramos. Ahí se me refiero, ¿no? Miguel Ángel, gracias por tu presencia. Una vez más, invitamos a la gente para el próximo sábado, entonces, sumarse a esta nueva Peña del Abrazo en el Coloso Banda Norte. Por supuesto, y los esperamos a todos. Bien, bien, gracias. Un gusto haber contado con tu presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!